¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas, que estén cuidándose. El día de hoy vamos a trabajar con los alimentos saludables. Y además vamos a reforzar una vez más los artículos definidos en la. Es importante que este contenido ya lo manejemos, porque lo hemos visto por muchas clases. Así que es importante que ya se lo aprendan. Bueno, ¿qué son los alimentos saludables? Cuando pensamos en alimentos saludables decimos las frutas y las verduras, ¿cierto? Ya. Además de esos alimentos, hay otros que benefician la salud. Estos alimentos van a brindar vitaminas y múltiples nutrientes, que van a ayudar a prevenir enfermedades e infecciones en nuestro cuerpo. Algunos de ellos van a ser las legumbres. Y aquí yo les tengo una pregunta. ¿A quién le gustan los porotos, las lentejas, los garbanzos? Yo sé que a muchos niños no les gustan estos alimentos, pero les cuento algo. Son alimentos muy saludables, que hacen muy bien para nuestro bienestar, para nuestra salud. Así que es importante consumirlos frecuentemente. Otro alimento saludable, mira, es el pescado. El pescado ayuda a que nuestro corazón funcione de forma sana. Así que también debemos consumirlo. Los lácteos, como la leche, el yogur, americano, el yogur. Los quesos. Y estos alimentos van a ayudar a que nuestros huesitos crezcan fuertes. Las carnes blancas y rojas, como el vacuno, el polvo y el pavo. Son proteínas también que hacen muy bien para nuestra salud. Y el huevo, que es un alimento que se puede preparar de muchas formas. ¿Les gusta el huevo? A mí sí. Así que ahora, mira que ya conociste estos alimentos saludables. Te voy a dejar una actividad. Quiero que busques en tu casa alimentos que pertenezcan a la categoría alimentos saludables. Sácale una foto y envíamela. ¿Ya? Importante, mira. La comida chatarra no está considerada como alimento saludable. El chocolate, las galletas, mira. Las papas fritas, la bebida. No son alimentos saludables. ¿Por qué? Porque si las consumimos en exceso, lo que provocan es que nos enfermemos. Ahora, también vamos a reforzar, como les dije anteriormente, los artículos definidos. ¿Recuerdan cuáles eran? Estaba, mira, el artículo el, que era un círculo azul, el artículo la, que era un círculo rojo. Estos artículos los íbamos a utilizar para referirnos a un elemento. El círculo azul para referirnos al género masculino y el círculo rojo para referirnos al género femenino. ¿Ya? Te voy a dejar algunos ejemplos para que recordemos. Vamos a comenzar con el artículo el, si anteponemos el artículo el, en las siguientes palabras, formaremos los siguientes enunciados. Mira, el auto, el cocodrilo, el martillo, el niño. ¿Los recordaste? Ahora vamos con el artículo la. Si anteponemos el artículo la, podremos producir los siguientes enunciados. La bicicleta. La flor. La cuchara. Y la niña. Muy bien. ¿Los recordabas? Ya. Esta tarea consiste en unir todas estas palabras al artículo definido que corresponda. Por ejemplo, vamos a unir la palabra pez. Y vamos a decir el pez o la pez. El pez. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una línea acá. Fantasma. El fantasma. La fantasma. El fantasma. Muy bien. El pato. La pato. La mariposa. La mariposa. El mariposa. La mariposa. Mira. Vamos a hacer una línea. Vete acá. Ah, está la mariposa. Caracol. El caracol. La caracol. El caracol. Pelota. Mira. La pelota. El pelota. La pelota. Bien. Barco. El barco. La barco. El barco. Super. Estrella. Estrella. La estrella. El estrella. La estrella. Perfecto. Araña. El araña. La araña. La araña. Bien. Elefante. El elefante. La elefante. El elefante. Perfecto. Tortuga. El tortuga. La tortuga. La tortuga. Y por último. Mira. Mochila. El mochila. La mochila. Sí. La mochila. Muy. Pero muy. Bien. Ahora. Como ya aplicamos los artículos. Te voy a dejar una tarea. Esta tarea consiste. En crear. Tus artículos definidos. Como ya que he tenido acá. Los puedes hacer. De goma eva. De cartulina. Papel útero. El material que tengas en tu casa. Puedes cortar. En una hoja. Los círculos. Y pintarlos. Con los colores que corresponden. Y envíame un video. Aplicándolos. A los alimentos saludables. Que encuentres en tu casa. Ya. Por ejemplo. Mira yo. Acá tengo mis artículos. Y. Los vamos a utilizar. De la siguiente forma. Acá tengo. La. Mandarina. Mandarina. La. Mandarina. Mandarina. Y tengo. Mira. El. Huevo. El. Huevo. Ok. Eso ha sido todo por hoy. Espero que se encuentren muy bien. Y que se cuidan mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao.